Tum, 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 loco mía, tum, 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 loco mía, tum, 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 eco mía, tum, 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 ay, no me puedo soltar los abanicos, loca, gordo mía, gordo mía, ay, no puedo, no puedo, no puedo, pero también tengo que tener mi propia identidad y mi propio tema, o sea, me tengo que dedicar a él, para decir, A, Adriana, Aguirre, B, Bandana, Bunker, C, Cacho Rubio, Carmen, Barrieri, CH, Yota, Yerrito, E, Debrito, Ángel, E, 10, Maradona, F, B, F, Ricardo, Farro, Monitazo, G, Guillote, Guido Su, Dame la G, dale, no era antes, damela, dame la G, dale, dame la G, o, o, y de su, ayer ha blicido su, y de su, ¿qué dices? Te quieres, no ves, trabaja, ayer a la de, una vez, te hubo, te quería que trabaja, Oriana no te quiere, Oriana, podés creer, de pedir, ay, no me ayudó, pero saben quién soy yo, a partir de toda esta gente, Oriana? No, 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 soy la Bargui, la maestra del glamour, te lo enseño todo a vos, ya hace, Soy la Barbie Empapada de glamour Te salpico todo a vos Chimia dorada de famosos Chicos, chicos, chicos Adivinen que tenemos hoy Espectáculo Ay, adoro Y empezamos con el primero Empezamos con el primerísimo, primerísimo Vuelve No vuelve ¿Quién? Datis de question ¿De qué hablas? Tranquilizate ¿Qué dijo Datis de question? Ay, me olvidé el sublingual ¿Qué pasó? Vuelve, no vuelve, Datis de question Datis de question Uno de los regresos más esperados de la televisión Que es el de Mirta Legram Por favor Que ya sabemos que la última semana todo se paralizó Porque Nacho Viale mandó un comunicado En que no habían llegado un acuerdo con Canal 13 Y dijeron que a partir de la fecha La productora no se encuentra en libertad De negociar Con cualquier Que se encuentre en libertad Con cualquier medio La puesta en el aire De los formatos Mencionados Vaya a saber La noche de Mirta Y almorzando con Mirta Legram Entonces, ¿Qué, qué, 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 qué hicimos? ¿Qué hicieron? Fueron a buscar la palabra ¿De quién? Del señor Adrián Suar Para que nos contara realmente Cómo fue este negociado Y realmente Adrián Suar Lo que hizo fue una conferencia de prensa Donde citó a todos Y contó esto Con Mirta Hoy por hoy Más que con Mirta Sino la productora de Nacho Con el canal Es un problema económico No hay un problema No hay otro problema Si tiene una oferta mejor económica Se lo dije a Mirta Y se lo dije a Nacho De parte nuestra Vamos a ser el mayor intento Para tenerlo Pero es la potestad Que tiene la productora Pero también escucharon A una señora grande Una figura Que a mí me pasó Porque ella en un momento Lloró cuando habló conmigo Lloró Lloró de Cómo es Mirta Me ha pasado Se emociona Se sensibiliza Y yo quiero ir al 13 Nosotros también queremos Entonces también esas cosas Hay que escuchar Que no solamente la plata No es solo No es solo la plata Fue lo que dijo Adrián Suar Pero para Para que le pague es él Para su nieto Sí que dijeron Que sobre la plata Que cobraba Hasta el año pasado Le hacía un aumento De un 200% más Pero se lo dijo a Nacho Directamente Se lo dijo a Nacho Y el 200% después Eso fue una bajada del canal Para que contaran Que fue un 200% Porque fue lo que realmente pasó Y Adrián Servo dijo Bueno No será un 200% Será un 170% Y Nacho Vialel Desmintió Todo esto Que no fue esto Que no fue lo otro El tema es Que no llegaron a un acuerdo Pero el sábado Este sábado pasado En el programa Secretos Verdaderos Le hicieron un homenaje Un homenaje A la señora Mirta Legrán Que hasta Ventura se puso La misma ropa Del Martín Fierro De tan homenaje Que era todo esto La verdad Que fue un momento Tremendo Y salió al aire Salió al aire Mirta Legrán Donde habló Habló de cierto De todo lo que pasaba Un homenaje A su carrera Estaba conmovida No dudó En hacer Un llamado telefónico Y dijo esto Y le preguntaron también Usted lloró Mirta Se puso mal Y contestó Esto No, no me acuerdo No, a ver Yo dije al poco Pero yo no Llorando Llorando No, no No, no ¿Va a volver a la televisión? No lo sé Luis No sé, no sé No puedo decirle nada Ninguna noticia Ni por sí Ni por no No sé No sé qué va a pasar Yo deseo volver Pero Nacho está en No está en Buenos Aires Y bueno Y él tiene que dar La última palabra No piensen mal de Nacho Ha sido muy Muy sincero en todo Y ha habido una discusión Con él Con el contrato Pero yo no intervengo Para nada En absoluto En absoluto Todo lo maneja Tornilab Que es la empresa De Nacho Hasta los días Los días Y bueno Yo tengo ganas De volver Por momentos Estoy muy contenta Por momentos Caigo así En una especie De tristeza Muy grande Pensando Bueno Todo el escándalo Que se ha armado Y tanto que se ha hablado Sobre mi contrato No me gusta No me gusta Yo he sido muy cuidadosa Siempre con mis cosas Y que no trasciendan Y bueno Y la gente opila Como dice Tiene razón Todo lo que dice Opina Sí Más vale Claro Si yo quiero ser Quiero tener guardada Cosas para mí Toda la vida Estuviste expuesta En tu trabajo Que es la televisión Y los medios Bueno Que no se sepa todo Que hizo Que no hizo Que arregló Que plata cobra Que no plata Hoy en día Que digamos No es un dato No es un dato Lo que cobra Una persona que trabaja Que no le paga el Estado Que la contratan No es un dato No sirve Es solamente molestar Al resto No para nada Para nada Entre las cosas Que agregó A toda esta entrevista Que fue lindísimo Lindísimo El programa Está colgado en Youtube Es maravilloso Dijo Yo no voy a sacrificar El amor Y el cariño Que le tengo a mis nietos Por la televisión De ningún modo Así que espero Que se arregle cuanto Entonces ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Se metió En este asunto ¿Quién? El señor Carlos Rottenberg Carlos Rottenberg Vio a Mirta Tan pero tan Grosso 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 Y fue el legendario Productor de ella Durante 20 años Y la vio La escuchó Tan angustiada Tan angustiada Que no pudo meterse En este tema Y arrancó a contar Que en su momento Daniel Tiner Le dijo Una sola frase A Carlos Rottenberg Cuidámela Le dijo así Reveló esto Ver la verdad Es que Lo que vio Rottenberg Es que Mirta En este momento No estaba cuidada Estaba muy angustiada Y no estaba bien Con lo que estaba pasando Entonces No se bancó El manoseo este Que le hicieron a Mirta Y armó un grupo Y logró comunicar A Adrián Suar Desde Buenos Aires Con Nacho Viale Que está en España De vacaciones En este momento Se vieron las caras Vía Zoom Entonces Van a llegar a un acuerdo El canal va a cubrir El 80% De los costos de envío Van a transmitir Desde Canal 13 O sea Tendrían que ir hasta Constitución Mirta Le arman todo un estudio Y ahí Ahorrarían la plata De pagar a otro estudio Porque ella estaba en Cuarzo Haciendo toda la transmisión Y hacían todo Todo el estudio Estaba ahí Entonces Sería desde Canal 13 Están esperando Simplemente Que Nacho Viale En este momento De el ok A todo esto Y yo creo que lo va a dar Porque Mirta Se sale de la vaina Por hacer Almorzando con Mirta Legram ¡Uuuu! ¡Mmm! ¡Gran Chechona! ¡Gran Chechona! El casting está abierto Chicos De Gran Hermano 2022 Y están sumando Algunos Y se están Mucha gente Está mandando sus videos Y hay algunos Que se filtraron Y viralizaron clips De las presentaciones Y el que llamó Mala atención Se llama Se trata del De Federico El joven novio Famoso con eso Pero bueno La vida me llevó a conocer A un famoso Con el cual Hoy estoy en pareja Que es Guido Guido Zuler No Guido Casca Así que bueno Me llevó a conocerlo Y dije bueno Si la vida Me llevó a conocerlo A él Por algo será Que me puede Que puede pasar No sé Pero bueno Hace cuatro años Que estamos en pareja Nosotros A pesar de la diferencia De edad No llevamos bien Igual Y lo sigo queriendo A pesar de que me dejó Cuando Estaba conmigo Ese caso Gente me criticó Que soy Que se yo Oportunista Gato Todo junto Pero la verdad Me importa poco Muy poco Y él también Así que Eso es lo que vale Total Que hablen Bien o que hablen mal Pero que Que hablen Que hablen Ahora perdón Él está Lo quiere El Guido Zuler Porque habló mal también Guido Zuler Habló mal de él No No habló mal Mientras estaba en pareja Con Guido Zuler está casado Guido Zuler está casado Con Tomasito Claro Con el hijo Que fue la boda Que iba a ser Se casó con el hijo Lo favoreció con el tema De viajar en avión Así a muy bajo precio Igual después te querés matar Me parece a mí O sea son cosas Que haces en un momento Y ahora no tengo O sea no sé Dónde están mis cosas Yo tenía cosas Que salen a mi nombre Y ahora no están más Y hay un señor Que todavía está casado conmigo Y yo no paro de comprarme casas Y hacer arreglos No un horror Uno le tiene que dejar las cosas A quien se le canta el culo Y si se le canta el culo A Guido Zuler Bepito Besito Bepito Tomasito El que sea El que sea Pero a mí lo que más Me llamó la atención De todo esto Fue que en los cuatro años Que salió con este chico Federico En el medio se casó Y se casó con Chechona ¿Con quién? Con Tomasito Entonces yo dije Watch, watch Entonces yo fui a la fuente Entonces dije Guido, Guido Guido, Guido ¿Qué está pasando? ¿Es verdad todo esto Que vos estabas saliendo con él? Y en el medio Te casaste con Tomasito Y Guido tan amoroso Me contestó esto Hola Barbie ¿Cómo te va? Sí, sí Se presentó Federico Acosta Estamos saliendo hace cuatro años Cuatro años Pensá que yo me casé hace tres O sea, una relación clandestina La mía con Fede Mirala Él quiere entrar a Gran Hermano Tiene mucho hambre de fama Como lo he tenido yo Así que lo respeto Porque yo también quería ser famoso Y bueno Y si él quiere también serlo La oportunidad hay que dársela Después Si lo logra Está en él En el carisma En el ángel En lo que tenga Pero Pero sí Porque es baby face Tiene una carita así Todo de bueno Pero Pero es un poquito Un lobo con Piel de cordero Pienso que Puede llegar a ser Un muy buen jugador Dentro de la casa Queremos a Federico Zule Pero ¿Por qué siempre llaman Estos chicos Que no los conoce nadie? No podemos tener A ver Claro Los que yo conozco Son dos viejos A ver ¿Quién hay más o menos? Porque digo Hay hambre de plata también Hay hambre de fama Tampoco Pero imaginate Que los que se presentan A Gran Hermano Van solo por participar No van a cobrar un sueldo Les pagarán muy poca plata Entonces se llama esclavitud eso Eso se llama un trabajo Si vieron hablando de esclavitud Uno en Salta Que agarraron No sé cuántos formoseños Que los habían llevado a trabajar En la cosecha de limones Estaban todos hacinados En Argentina En Argentina Pero 50 personas viviendo En condiciones deplorables Contratados por una empresa salteña Que los Nada Un desastre Perdón Me acordé Hablando de esclavitud Hablando de esclavitud Me acordé de eso Perdón Claro Claro Bueno Sí O sea Este chico estaría O sea Estaría ideal En un momento Fue una novia de Sergio Dennis A participar de Gran Hermana Algo así Estaría bueno Por ejemplo A mí me gustaría que gente que hace mucho El Mago Sin Dientes Que vaya por ejemplo No pero Elizabeth Eso calificaría en el Hotel de los Famosos Porque no es el famoso wow Pero es el famoso que se prende El famoso mediático No no Pero parece que todos lados del mundo Yo lo vi en un programa de España ayer Y también hay uno No sé qué es el Hotel de los Famosos Y se maltratan todo el tiempo Se maltratan Se usa eso El maltrato es lo que sale El maltrato O si no sobreviviente Y después hablamos de no maltratar De ojo De la deconstrucción De no decirle Del bullying De no esto De evitar determinadas palabras Claro Pero en una época Pasaba de largo eso Hoy como está hoy Toda la actualidad Del bullying Y en la discriminación Y todo eso Eso se nota más Y entonces lo ves Y entonces te das cuenta De realmente como bullyingan Cómo discriminan ¿Cuándo termina el Hotel de los Famosos? Ya terminan ¿Ya terminó? En tres semanas Me parece Termina en tres semanas Y ya se vendría Tinelli Parece Apá Bueno Cachacanje Ya estamos Ah ya estamos Bueno te cuento Hizo a las 11 y 19 Bueno lo dejo para mañana Y lo único que te cuento ¿Pero qué es el cachacanje? ¿Qué hizo? Cachaca cachaca Marisabal ¿Qué hizo? Agradeció Un café que le dan En un En un En un kiosco De cerca de En Flores Donde ella tiene el negocio Y puso gracias chicos Del Maxi Kiosco No es una noticia Bueno pero tengo la gente Que ya está contratada realmente Por eso Tinelli está tan preocupado Por lo que va a pagar Porque son todos en dólares Entonces ya está confirmado el jurado Que iría en Canta Conmigo El programa que va a estrenar Tinelli A todo culo Ya están Carlos Baute Ya están confirmados Wow Raúl Lavier Marcela Morelos Manuel Marcela Morelos Manuel Wiltz José Luis Rodríguez El Puma Cristian Castro Coti Soroquín Cande Tinelli El Bahiano Paulina Rubio Y hasta ahí estaríamos A la mierda Pero es un super Pero van a Digamos Uno va a ver Para mirar a lo que dice Para ver A los A los A los A los A los Porque quién van a bailar De nuevo No no Es de canto Es de canto Ah de cantar La voz Pero la voz de Canal 13 Ah la voz de Canal 13 Siempre imitando Es una cosa Es un formato que creo que le va muy bien en España y en el mundo Este Que compraron un formato ya Los aplaudo Menos mal Algo distinto Basta de 50 años con el bailando 50 Chau 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 Pero bueno Ya contaron que va a entrar con su hijo Tinelli Con Lolito O sea No sé si en otros programas En otros países entran con el hijo La familia Presentan a Suara A Coco Y entonces yo creo que no Es lo de siempre Es lo de siempre Pero bueno Tinelli es un gran conductor Lo de siempre Lo de siempre Bueno hasta aquí te traje toda la actualidad del espectáculo No parás de darme vida Y lo que tengo para hoy es un tema de ella Porque todo lo que traje y lo que dije es rumores Entonces como hoy se cumple Un año de la muerte de Rafael Un año que se murió Rafaela En homenaje a ella ponemos rumores Que ayer lo cantábamos Rumores, rumores, rumores Rafaela Cara